...estas algas asiáticas que llegan a las orillas de nuestras playas... ...están siendo un verdadero quebradero de cabeza... ...para el sector pesquero andaluz. Toda esa zona de la costa de Cádiz se está viviendo... ...nos dicen los pescadores, una auténtica pesadilla... ...y todo por la invasión de un alga, esa que ven, el alga parda. Una problemática que lleva años afectando a la costa andaluza... ...amenazando la forma de vida del sector pesquero... ...pero ahora unos investigadores han desarrollado una herramienta... ...para la monitorización de microalgas... ...que podría aplicarse al rastreo de la tentemible alga asiática. La tecnología aplicada al campo de la investigación... ...podría aportar un halo de luz... ...al problema de la expansión de esta alga invasora... ...gracias a un proyecto del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Este proyecto tiene un acrónimo que es Sentinel-2 para la costa... ...y como un resumen que es, es intenta aplicar las herramientas de teletección... ...en especifico estos satélites de alta resolución espacial... ...que son los sentineles del programa de observación de la Tierra Copernicus... ...para la gestión de la costa y la mejora de toda la sección costera. Una iniciativa que trata de poner en valor estas herramientas de teletección... ...gratuitas para investigadores. El seno de este proyecto está aquí, en Cádiz, en Puerto Real exactamente... ...en el Instituto de Ciencias Marinas... ...y surgió pues de la necesidad de empezar a incorporar... ...estas nuevas herramientas de teletección... ...no sólo en esas regiones offshore, en esas regiones marinas... ...de aguas profundas, sino en las regiones costeras. Este satélite, del que siempre hago mucho hincapié, Sentinel-2... ...tiene algo que es fundamental, que es la resolución espacial... ...una resolución espacial de 10 metros. Toda una revolución si se compara con la resolución... ...que daban los antiguos satélites espaciales... ...que era de un kilómetro. Pero, ¿para qué sirven todas estas imágenes? Los satélites te permitirían monitorizar la distribución... ...y cómo va colonizando este alga... ...y por lo tanto saber cómo se va distribuyendo... ...cómo va aumentando su extensión... ...y poder hacer medidas mitigadoras... ...tanto en la zona de costa... ...y bien en la zona más profunda, dijéramos... ...hasta 30 metros, que es lo que los satélites... ...pueden detectar, nos permitirían conocer a priori... ...dónde se está dando esta distribución... ...y cómo va desplazando estas algas... ...a otras macroalgas más autóctonas... ...que es uno de los principales problemas... ...que está generando aquí. De hecho, estos satélites pueden permitir un estudio real... ...de la evolución de estas algas desde 2015. Esta alga llegó a la zona del Estrecho Gibraltar... ...en el 2015-2016... ...ya tenemos desde el 2015-2016... ...esos satélites Sentinel-2A en órbita... ...por lo que podríamos hacer un estudio realmente... ...de esa evolución espaciotemporal... ...de cómo esa alga comenzó en esta región... ...y cómo ha evolucionado hacia el Mediterráneo... ...y hacia la costa también atlántica de Cádiz. Sin embargo, en la actualidad este proyecto... ...centra su investigación en detectar y monitorizar... ...las floraciones de microalgas nocivas. Estos datos son muy importantes... ...y nosotros estamos aquí investigando... ...para dar respuesta a una serie de conflictos... ...o de casos de estudio como este... ...el de las floraciones de algas nocivas... ...para visualizar el potencial que tienen estas herramientas... ...para la gestión de la costa. Unos resultados que ayudarán a mejorar la gestión de las costas andaluzas. Y piensa que los gestores podrían con esta información... ...tener mapas diarios de cómo evolucionan esos blooms... ...esas floraciones, esas mareas rojas... ...eso es importantísimo... ...y además tiene el añadido y el valor añadido... ...que estos datos son públicos, es gratuito... ...y podría ayudar por ejemplo a la monitoreación... ...que hay muchas agencias a día de hoy en la Junta Andalucía... ...como IFAPA y AGAPA... ...que tienen que muestrear ellos in situ... ...ellos van con el barco y muestrean... ...en cada cierto tiempo, semanalmente, esas mareas... ...entonces es un añadido... ...a lo que se está haciendo a día de hoy... ...en esta gestión de estos eventos nocivos. Un trabajo conjunto fruto de la coordinación de varias entidades. Esta monitorización se hace desde dos maneras... ...una es la que hacemos nosotros desde el satélite... ...con esos datos de satélite... ...no a 200 kilómetros desde la superficie... ...pero esa información de satélite... ...también necesita ciertos datos in situ... ...para calibrar y validar esos procesos. Por este motivo, desde Puerto Real, en Cádiz... ...nos dirigimos a El Rompido, en Huelva... ...aquí se encuentra el Laboratorio de Control de Calidad... ...de Recursos Pesqueros... ...lugar donde se analizan las muestras de microalgas... ...recogidas en toda Andalucía. En el laboratorio se lleva básicamente... ...un control oficial, ordinario, de seguridad alimentaria... ...de moluscos bivalvos... ...para lo cual se hace un control paralelo... ...de muestras de agua marina y de moluscos bivalvos... ...para ver, en el caso del agua marina... ...si existen especies de microalgas... ...que puedan tener contenido tóxico... ...en el caso de los moluscos bivalvos... ...por si se han alimentado de estas microalgas... ...cuando las hay... ...y han concentrado de manera que... ...el consumo pueda ser perjudicial para nuestra salud. Y para ello, se basan en estos datos... ...de los satélites como herramientas... ...que les ayudarán a ganar en capacidad predictiva. Para hacer cualquier estudio espacio-temporal... ...cualquier dato in situ... ...cualquier dato de ir a campaña y medir... ...imagínate cuánta gente necesitarías... ...cuántos investigadores necesitarías... ...para tener una imagen diaria... ...o cada 15 o cada 5 días... ...de un mapa de cómo evoluciona estas algas desde el 2015. Sería prácticamente imposible, ¿no? Cuántas personas necesitarías... ...la capacidad logística y humana es imposible. Con los datos de satélite... ...estos datos gratuitos... ...podemos empezar a mirar hacia el ahora... ...pero también hacia el atrás. Una herramienta que permitirá, entre otros aspectos... ...mejorar las condiciones... ...y la calidad del sector pesquero andaluz.